En otras noticias, el noveno tribunal colegiado en materia penal con sede en la Ciudad de México negó un amparo en contra de la extradición a Mario Armando Ramírez Treviño, alias el X-20, presunto líder del cártel del Golfo, quien fuera detenido el 13 de agosto de 2013. Una vez que se concrete la extradición, Ramírez Treviño será juzgado por una corte federal del Distrito de Colombia en Washington, donde enfrenta tres cargos relacionados con el delito de narcotráfico.